Yo he venido a compartirles mi alegría, para que la alegría de ustedes sea plena. Con esta parte del Evangelio, el Señor pues nos invita a perseverar en esa alegría que Él nos ha llamado. Muchas veces parece complicado seguir las enseñanzas de Jesús, parece complicado perseverar en su camino, parece complicado a veces dar a conocer el Evangelio. Y a veces cuando pasa el tiempo, pasa los años y uno ya es catequista un buen tiempo, ha sido coordinador, ha asumido muchas responsabilidades en la iglesia. A veces pareciera que todo es lo mismo, a veces todo vuelve a ser como que rutinario. Y es muy complicado a veces salir de ese esquema, incluso hay gente que va perdiendo la fe, va perdiendo el encanto del encuentro con Jesús, el encanto de la Eucaristía. Lo fascinante que es dar tu vida y tu testimonio para la evangelización. Yo he venido a compartirles mi alegría para que la alegría de ustedes sea completa. Esa frase nos hace recordar que la construcción del reino del Señor va a ser siempre nuestra alegría. Y todo lo que hagamos, sea la vida profesional, parroquial, familiar, personal, y tiene la intención de construir el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor aquí en la tierra, pues siempre nos va a proporcionar esa alegría que necesitamos. No pierdas la fe, no pierdas ese encanto. A veces es muy complicado, a veces sientes que el Señor se queda en silencio, a veces pareciera que no te dice nada. En ese silencio aprende a recordar esos momentos que compartiste con Él, aprende a recordar el primer encuentro que tuviste con Él. ¿Cómo fue? Recuérdalo. ¿Cómo fue? ¿De qué manera fue? ¿A qué hora fue? ¿Dónde fue? ¿Qué es lo que te dijo de tu corazón? Esas experiencias de iniciación, esas primeras experiencias de nuestra fe, siempre va a ser ese arraigo, esa conexión que nos va a permitir a no alejarnos del Señor. No te rindas, sigue adelante, sigue catequista, sigue coordinador de tu parroquia, coordinador de la pastoral, acompañante de guía, de familia, etc. Continúa en ese apostolado, muchas personas dependen de ese trabajo. Muchas bendiciones y sigue adelante. Un abrazo para todos ustedes y perseveremos en el encuentro con Jesús.